hola bienvenida a mi canal hoy les voy a enseñar cómo hacer este hermoso álbum pocket es un mini álbum que podemos personalizar a nuestro gusto no olviden seguirme en instagram las travesuras de pinky vamos a necesitar una cartulina de 11 x 27 centímetros también dos piezas de 13 x 11 centímetros la pieza más grande la doblamos por la mitad y hacemos un huequito con nuestra perforadora en las dos piezas pequeñas justo en el lado que mide 11 centímetros marcamos un centímetro al inicio y unimos con una línea y marcamos el doblez este paso lo hacemos en las dos piezas estas piezas las pegamos en la base de esta manera y así queda lista nuestra tarjetita ya podemos empezar a decorar con cartulinas y fondos recuerden que pueden poner las cartulinas de los colores que más les gusten y ya está listo para poner frases y todo yo voy a poner estos los dos sobres de colores recuerden que pueden poner imágenes o fotografías y así es como ya quedó espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle a like activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 chau